Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión número 20 de la Comisión de Iglesia de Provención, Desarrollo Urbano y Obra Pública, siendo las 11.45 de la mañana de hoy jueves 29 de agosto, damos por inicio esta sesión. Les diría la Presidenta de Rigoberto, si nos ayuda por favor. Con mucho gusto y buenos días, vamos a iniciar con el equipo de asistencia, Ministro Arturo Casillas Peña. Presente. Bien, Juan Pablo González se justificó. Gustavo de Jesús Navarro González, igual también se justificó. Noral García López González, se integrará. Víctor Samuel de Aforo Hernández. Rigoberto González Gutiérrez, presente. José Antonio de Serra González. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora, también se incorporará en las ejerciciones. 1, 2, 3, 4, 5, de 9, por lo tanto tenemos por primera, entonces los acuerdos que aquí llegamos son varios, y de regreso y nos ayudan a proceder. Y el siguiente punto es el orden de la aprobación, orden del día y en su caso aprobación, orden el día 1, registro de asistencia y presentación del toro, 2, propuesto de orden del día y en su caso aprobación, 3, el cambio emitido por parte del arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento territorial y urbano con respecto a la petición realizada por el arquitecto José de Jesús Aceres Huella, director responsable de urbanización en la que solicita autorización para integrar al municipio de Jotán de Moro Solisco las obras de urbanización del desarrollo internacional comercial y de servicios denominados Real Colonias, ubicado también en la zona de Alacaca, en la podreza de esta ciudad. Punto número 4, acuerdo legislativo 389, lx segundo, ¿a qué lado significa si se encontrará el 2? 6, 6, 6, 6, 7, 2, 8. Lx 19, mediante el cual se exhorta al municipio a realizar la revisión y en su caso actualización organización de los planes y programas del suelo urbano, a efecto de que se interese con los sitios establecidos a la ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial de salud urbano. Un número quinto, estricto enviado por el ciudadano José Jesús Díaz, señor Gutiérrez, representante legal de la empresa de televisión por cable TEPAC, SADCB, mediante el cual solicita se integre como parte del reglamento de construcción de este municipio, dentro de las obligaciones de los accionadores, el servicio de dos redes de lúdicos y registros para los servicios de comunicaciones. Punto número quinto, sexto, oficio suscrito por la licenciada Carina Leandra Baez, directora del desarrollo humano y social, y en el cual solicita apoyo y gestionar el recurso necesario para el proyecto llevar a cabo la obra de la alimentación de las calles de la colonia a dobles, lo anterior por la finalidad de darseñamiento a la petición realizada por parte del comité vecinal de dicha colonia. Punto número siete, un punto, varios octavos de la oscura. Si se van de acuerdo con los trabajadores del día, no lo van a manifestar. Continuamos con el sexto, número tercero, es que el dictamen emitido por el arquitecto Laura Pedro Hernández Castellanos, jefe de la organización de la Universidad de Urbana, con respecto a la petición del señor arquitecto José Jesús Castelo Escoya, director responsable de la organización, en la que solicita la organización para crear un sitio que está en más feliz con las obras de organización de desarrollo habitacional comercial y servicios denominado Real Colonias, ubicado por la avenida Navega Camacho, al oeste de esta ciudad. Pues esta petición de Real Colonias, pues la mayoría de la ubica donde se encuentran, están pidiendo que se les reciba pues la parte de las obras de organización, cumple, están todos los dictámenes, los dictámenes, los dictámenes correspondientes de la nación y el reglamento territorial, están todos los propios planos, las escrituras, están todos los documentos para recibir estas obras de organización en ese espacio, están las obras de organización, en ese espacio, están las obras de organización. De hecho, el plano, nuestro plano ha sido, bueno, desde tres años, pues, que nos hizo este desarrollo, y yo creo que lo que estamos, ¿no?, lo que estamos solicitando son las obras de organización y las, las veredas, nuestro plano, el plano, el plano, no, no estamos recibiendo un funcionamiento, sino para hacer las obras de organización. Sí, tú me olvides de este espacio, de esta cadena, por separado, nos han ido en su conjunto, pero nos han parado a todas las escrituras. ¿Tú lo conoces? Sí, yo conozco desde Colombia, creo que lo mismo. No, y yo mucho que hice algo que sea así, yo más o menos sé de por quién hace las cosas bien, y churice algo que sea así, si trabaja bien, es un chancho. De hecho, en el plano, cuando nos presentan el plano concreto, aquí en todas, ellos se identificaron como realidad, uno, realidad, dos, porque el mercado iba a decir que es realidad, uno, realidad, dos, porque también, ¿se acuerdan? Para darse el viento, ¿cuáles son las que vamos haciendo? Entonces, desde aquí, cuando se nos pida, aquí está, este es la 1, la 1, la 2, la 3, y nos pondrá la conclusión, para el seguimiento. ¿Se acuerdan también? Porque en una ocasión, cuando autorizamos una mayoría de esas áreas diferencias en los centímetros, entonces, con esto ya los favorecen para que estén en el pago. Entonces, ¿están de acuerdo? Que se autorice la recepción de estas obras de organización. Gracias. Punto número cuarto es Acuerdo Legislativo 389-69-19, mediante el cual se exhorta a municipios a realizar la revolución y, en su caso, actualización de los planes y programas de desarrollo urbano, el efecto de que se implementen los principios establecidos en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Aquí, esto es, pues, hacerles su conocimiento. Estamos facturados en la sesión anterior. La propuesta es que, como punto de acuerdo, más que como punto de acuerdo, alicla, alicla para que nos dé la respuesta de lo que aquí se está solicitando. El lugar que guardan las solicitudes, lo que nos hacen desde el Legislativo. Aquí dicen, se revise, se analicen, en el caso, se actualizan. En el caso, aquí, el acuerdo, el acuerdo es solicitando, que nos diga en qué y cómo están. Cómo están. Entonces, ¿qué nos dé la respuesta? Así es, entonces, ¿qué nos dé respuesta? Así vamos. Nosotros las solicitudes a ver el plan. Dinos en qué situación guardan, en la situación que guardan nuestros planes. Ok, están así, este está en revisión, está aquí. Entonces, que nos dé respuesta, nos presenta la respuesta y de ahí nosotros partimos. Ok, lo que te comentaba, que me parece muy molestar, porque de repente, este terreno que es de tu plano, el plan, si es que entra dentro del plan, para comenzar, y es que la... Y el que sigue, para acá sí, le voy a ser la respuesta. Porque un año, el Estado de México, 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 y yo le dije que le extenen los días. Entonces, todo aquí nos presenta el... de cómo está con la situación, que nos dé respuesta, a ver, que hay que realizar, que hay que analizar. Entonces, ese es el exhorto que nos hace de legislatura. Para subir al pleno, no, no. Esa es un acuerdo porque lo que estamos solicitando para que nos dé respuesta. Después, en lo que nos dé respuesta, ya voy a decir, si subimos la autorización para la revisión, ¿verdad? Entonces, ya de acuerdo, al referente a este acuerdo, va a haber redundancia. En ella se incorpora a nosotros, la reputadora Carmelita, y en ella de otra comisión. Muchas gracias, Carmelita. No, 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 no. Así es. Y ya de acuerdo. Entonces, el acuerdo queda como solicitar en planos, informe acerca de la situación que guarda, los planes y programas de desarrollo urbano a efecto de la implementación de los principios establecimientos de la ley general de asentamientos humanos de acuerdo al acuerdo legislativo. Así es. Muy bien, el punto número quinto es estricto enviado por el ciudadano José de Jesús y el señor Gutiérrez, representante legal de la empresa de la televisión total de la PSDSB, en el cual solicita se integre como parte del regamento de construcción de este municipio dentro de las obligaciones de los funcionadores de servicios de órdenes de grupos y registros para los servicios de telecomunicaciones. Si me permite, voy a dar la lectura al respecto que se recibió y luego respondo en el contexto de la entrevista que se tuvo. Por lo de la presente, me dirige usted para solicitarle que mediante impuestos que sustenta como regidor del actual Ayuntamiento se nos apoye para que se le solucione la problemática actual que presentan los condóminos de los funcionamientos de la vida, los cuales no cuentan conductos para los servicios de telecomunicaciones y por lo tanto, al querer contratar cualquier servicio de este tipo es imposible ya que el funcionamiento no dé fuera espacio para que las empresas de telecomunicaciones podamos brindar el servicio. Mi solicitud va enfocada para que se integre como parte del reglamento de construcciones de la vida dentro de las obligaciones de los traccionadores en servicio de dos redes de ductos y registros para los servicios de telecomunicaciones, telefonía, internet, telecambio, ya que actualmente no es parte de los requisitos para hacer un asentamiento urbanizado como lo marca nuestro artículo 220 del citado reglamento que a la letra dice sólo se considerará un mayor asentamiento urbanizado en la producción territorial que tiene con los servicios de agua, de maquina, eléctrica, carlombrado, calles que se elimina siempre y cuando estén incorporados de las mansiones constituidas. Siendo lo anterior, la palabra para esta solicitud ya que aplicarnos en la actualidad los servicios de telecomunicaciones son necesarios y la infraestructura para la prestación de dicho servicio es fundamental para poder aplicar. Si los límites y registros para servicios de telecomunicaciones forman parte de la comunicación de la construcción de nuestro municipio, en el cual un asentamiento banizado debe contar con ellos. Todos los condónimos de los asentamientos del municipio estarían recibiendo los servicios completos. Así también, muchos grupos estarían dando pauta a una competencia entre nosotros, las empresas del gremio, sin que se monopolice el servicio, dando oportunidad de mayor crecimiento económico y una mejor oferta para todos. Por lo anterior expuesto, realizo la presente de solicitud para que pueda ser tratada dentro de los puntos de sesión de la sala de regidores. Lo anterior, con un proceso de cambio y mejora para los condominos que actualmente y en el futuro pudieran presentar dicha enfermedad. Firma, si se ha dado un sede de subidas y negociaciones. Les comento, él se ha sacado algo conmigo en la primera semana del público, porque este es el motivo que primero me dio la tarea de realizar si había reglamentos o algo donde pudiese incorporar. Platicando con él, la propuesta ahorita es sacar un punto de acuerdo para atornarlo a obras públicas y a reglamentos. ¿Por qué? Lo que él propone es no solamente para ella, que aquí no menciona, no es la parte de compromisar, sino de dar un servicio y que los accionadores ya tomen en cuenta esto. Nosotros lo vamos a marcar como una obligación de pago, porque ellos pueden también llegar a acuerdos. Los mismos personas llegan a acuerdos con las empresas y dicen, júntense y ayudan a cubrir, eso ya no verá el fraccionador, no sé. Nosotros en eso no nos vamos a meter. Nosotros lo único es reglamentar que existan esas loterías para que también por cuestiones de seguridad, cuestiones de servicio, la gente pueda acceder a esto. Esa es la permisión, como tal, señor Daniel. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Ya lo veníamos haciendo. Lo que no queremos abrir después o darle al fraccionador, se hace. Y es más, hasta te regalan el tubo o la montera. Tanto comisión, tanto comisión, tanto elbex, tanto telecable. A mí me dio telecable, es un color azul. La manguera es una color azul. Yo metí todo y se metió por el ducto de abajo de donde va la instalación eléctrica. Por ahí mismo se van todos y ya no batallan porque ya lo guían, a cada casa lo meten. Eso está muy bien. Si no lo habían hecho, yo creí que la combinación no, yo sí creía. Pero yo sí creía porque yo lo he hecho, pero lo han pedido y se ha hecho. A mí me dicen, pasa, ha dado por manguera de tenis, es una como corrugada, la manguera de telecable es una lisa, es como lisa, y el de la comisión es una aranja, creo. Y todos han pedido. Y sería muy complicado pedir a obra pública que lo incluya en el reglamento. Entonces, la idea es un punto de acuerdo para que ellos nos justifiquen, o sea, nos justifiquen, nos digan, aquí está allá, porque tiene que integrarse al reglamento dentro de la obra pública. Entonces, la autorización es que salga del acuerdo el día de hoy, si ha sido vengan bien, mañana se el día, para que ellos empiecen a trabajar. Y, pues ya, en cuanto está autorizado, los accionadores a los que no perten, empiezan a hacer. ¿Quién es con Sobren y Sobren es un pequeñito? Yo lo que les iba a comentar es, es esto, o sea, lo que yo he visto, no, 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 no lo he dicho mucho en eso, pero lo que yo he visto, es que, por ejemplo, si la empresa que Toño puso y me de manera de televisión por cable TEPA únicamente podrá usar la televisión por cable TEPA, la propuesta aquí no es eso. La propuesta aquí es que sea obligatorio, que implementan los promenios dos, y que el cliente pueda escoger y decidir con quién con quién usar. Porque si lo siguen haciendo así, por ejemplo, mi marido ha muchos accionadores que los da, pero entonces, ¿qué es? Es exclusivo. El nombre de él euntivo. El nombre auto no es tu, por ahí nada más que ni siquiera Y la cosa aquí es que existan que sí estén, pero que no sean expuestos. O sea, si yo lo pongo, pues es mío. Es lógico. El nuestro va a dejar el pero también la teléfono porque todavía no hay pero no me guitaré Pero, o sea, aquí en este caso, creo, no sé qué platicarías, no tengo idea, pero por lo que yo he escuchado, que es la preocupación, que se vea como un punto, que se vea como una manera, y que tiene más misericordia, y el cliente no tiene oportunidades. Pues está muy libre de ahí, entonces está muy libre de eso. Es otra idea, diferente idea, de paso, de paso. No, yo tengo un artículo que yo hice en los traccionamientos, yo mismo fui a pedir la maturidad, y a mí me la dieron. Claro, pero ya es. Pues casi de todas maneras, el 90% yo creo que es. Pues eso, pero no se requería. Ahorita, pero en un futuro, tal vez haya otras empresas. Sí hay. Pero el detalle es que está bien lo que dicen ustedes. Sí, ya que es, ya que es, ya que es, ya que es. No, 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 o sea. Él textualmente, textualmente, lo escribió, y así lo esternó, que de su finalidad es que existan los servicios. Sí. Aquí en la zona se ha acercado, dice, buscando como empresa, que da el servicio aquí, que se ha acercado a los compartenadores, pero que lo que busque es que haya el servicio. Entonces, ahí de la reglamentación, que se los elabore el reglamento, en el sentido de la incorporación del artículo, aquí están. Sí. Y ya esto, con estas características. Entonces, el primer paso es este, si estamos de acuerdo, para que ya comiencen a trabajar, ya se come como reglamento. Y ellos ya vean como fraccionados. ¿Sabes qué tendrás que tener? Ya tú verás como fraccionador. Eso a mí me lo haces para que esté. Y luego hay muchas ayudas cuando hay subterráneo y todo. La comisión te ayuda en muchas cosas y todo, todo subterráneo te ayuda. Y ya no se ve el cable de Dios ni nada. Hay muchas, muchas. Y yo creo que es el poder subterráneo, todo lo que tienes. Mira, hay que irnos a empezar con lo nuevo. Exacto. No hay que soñar con lo que está difícil. Pero sí podemos... No, si lo nuevo ya es fácil, es fácil hacerlo porque... Es más costoso, es más costoso. Por eso los constructores no crean que a veces... Ah, no, no, claro, pero... Pero a la larga también. Es mejor. Es mejor. Bueno, te pasas dos o menos. No, 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 ya lo dijimos claramente. Nos va a chorar bien. ¿Qué? En la primera respuesta, ¿por qué? Porque yo me he aburrido siempre que me han pedido y no nos hacen de carne. O sea, estoy hablando de templates, estoy hablando de comisión. Y comisión te ayuda en dos, tres cosas que sea... Como que no hagas el trabajo, te ayudan varias cosas. Claro que se simplifica el costo. En la manguera, en la manguera es más barato. Vamos. Entonces, si están de acuerdo, pueden dar ese guiento. O aquí en el cuadro. Sí, nos acuerda tomar este punto a la dirección de las comunidades. Y síndicatura, para que anotaran los homogéneos. ¿Lo de comunicar el reglamento? ¿O anexar la comisión? No, síndicatura, a reglamentos. ¿Comisión de reglamentos? Pues más que la comisión. Yo las solicitudes que voy a ir a ir a síndicatura, sí. Para que lleven la mano horas muy bien, las teorías de la reglamento. Síndicatura, síndicatura, imposible. ¿No? No, ahorita te lo voy a estar. Síndicatura, síndicatura. el sexto es oficio oficio suscrito por la Secretaría de Álvarez directora de desarrollo social mediante el cual solicita el recurso necesario para efectuar a cargo de la organización de las calles de la colonia durante la comunidad de rescindimiento de la petición realizada por parte del comité vecinal de dicha colonia les he permitido la lectura al escrito que se recibió por medio de la presencia recibo un cordial saludo y a la vez desearle éxito en sus labores que luego se realizan así mismo dando seguimiento a la petición hecha por parte del comité vecinal de la colonia Dobres donde vecinos de dicha colonia hicieron la solicitud de la dirección de salud virtual y obras públicas para que se realizara un proyecto de pavimentación de las calles de la colonia Dobres el cual fue entregado a los vecinos dicho proyecto y presupuesto para realizar la gestión correspondiente por ese motivo la coordinación de la organización vecinal en conjunto con el comité vecino solicita de su valioso apoyo para posicionar el recurso que para dicha obra se lleve a cargo durante muchos años han solicitado un proyecto de pavimentación y no han recibido respuesta favorable esperemos que nuestras cuestiones en la colonia Dobres puedan ser beneficiadas se necesitan copias simples de los necesitativos de los vecinos y proyectos de presupuesto firma necesaria Carina de Andalaza por cuestiones de transparencia y seguimiento de que las peticiones son recibidas este lo estuvo a comisión también con toda la honestidad no hay presupuestos no se visualiza ahorita pues proyectos de pavimentación porque no se han abierto con la niña para esos proyectos hay mucho sabemos que adolecemos en muchos espacios donde en su momento los funcionadores pues trabajaron con las cartas y demás que ahorita pues ya vieron su vida útil pero si queremos hacer el conocimiento que estamos tomando en cuenta pues las solicitudes que se reciban dándole seguimiento si la propuesta pues alguien pues que se nos permita la respuesta donde se dice como se tomó en comisión y estamos diciendo que no se tienen los recursos y vamos al evento vamos a gestionar pero cuando todo el pueblo no lo que les corresponda entonces les voy a plantear mi experiencia cuando yo estuve en la dirección de salud y social y me tocaba también coordenar los temas de los comités vecinales pues parte de las dinámicas son de las que se hacen o sea va de la dirección junto con la coordinación se conforma van los funcionarios que van no van todos desgraciadamente se conforma la mesa directiva y se atienden las peticiones de la ciudadanía muchas de esas peticiones en ese momento se aburraban porque en ese momento incluso hasta los bravos el único pues que cambiaba la urinaria con vida lo que se podía hacer en un momento se hacía lo que no en el transcurso de la semana se hacía y este tipo de peticiones sobre todo en los temas de obra pública nosotros lo que hacíamos es primero decirle a la ciudadanía que como implica un tema de recurso perónico y muchas veces fuerte pues había que ver qué programas teníamos si había recurso o no y la viabilidad de hacer la obra o no en este caso veo que las calles de adores pues son muchas calles y muchas la lana difícilmente creo que se va a poder hacer así tal cual pero lo que nosotros hacíamos era enviar las peticiones a cada una de las denuncias nosotros como dirección de salud menos social no enviábamos a las comisiones edilicias a mirar me pido una obra deja mando a la comisión de obra pública y la dirección de salud no es social pero la comisión de comités vecinales envíen las peticiones a las direcciones o pepaturas correspondientes para que haya un orden de seguimiento porque si ha decidido a su primera con la regla de la vida es un tema ejecutivo entonces yo mandaba a obras públicas a ver en tal problema me están pidiendo esto por favor contéstale quien me informa si se puede hacer y si se puede hacer cuando se puede hacer y si no se puede hacer porque no se puede hacer o esperar incluso así es incluso ver la posibilidad cuando es el tema económico ver la posibilidad de ok ma yo te puedo apoyar con mi mando de obra y material y ustedes ponen la lana o la preveje o 50 y 50 creo que eso es una de las formas exactamente pero que no pasen estas peticiones a la comisión sino que primero a la dependencia correspondiente eso pasa la experiencia que yo tengo en esa dependencia de que solicita apoyo para que nosotros gestionemos recursos necesarios eso así habla la petición pero nosotros no somos quienes gestionamos recursos aquí está mal porque nosotros somos quienes autorizamos cuando existe un recurso y mi pregunta es el desarrollo humano eso es ignorancia mía pero ustedes me van a ayudar el desarrollo humano y social se tiene que dedicar a eso eso es lo que por eso el comité es correcto por eso yo no estoy en meterme en el tema de obra pública esto es algo que es la participación ciudadana de los comités vecinales porque se lo miren yo como intermediario mando a las dependencias de iniciar las peticiones aquí por eso mencioné al principio por cuestión de transparencia a los alumnos policiales gracias para que no creen que no te dicen que es lo que yo cuando platicé ya para ir con un camino porque no no puede dependerse de otros aspectos como esta por eso no lo he estudiado entre los abogados y la alcantarilla pero cuando se anexo a las que ellos fueron ciertamente desde años atrás fueron que dieron para su presupuesto el presupuesto está hecho yo aquí por ahora sí que por dar ese ambiente por cuestión de transparencia es por lo que está subiendo ya platicé con Karina y esas Karina las decisiones de esta forma van a ser mándanme una copia como regido para estar informados de que se turnó algunas cosas este porque si no vienen esos que estudien y no se les ha dado el seguimiento porque viene girado para la comisión pero es verdad ahí es darle yo informo como la minuta informo con una copia lo digo de manera para las seguidas de incorporación y esperar la respuesta que seguramente será que en cuanto a estos casos deberán las prioridades necesarias y estas son prioridades hay unos que no tienen ni siquiera hay muchas prioridades muchas y son puntos varios y son puntos varios no sé si alguien tenga un punto varios yo no yo estoy viviendo el siguiente octavo que lo sube siendo las 12 horas con 11 minutos el día 29 de agosto damos por terminada esta reunión muchas gracias quiero una vez comentarles gracias Gracias.